Regresó el doble descuento donde nos vamos a poder llevar ropa hasta el 90% de descuento. Chécate nada más, $419 dólares por solamente $88 dólares con 30 centavos. Déjame mostrarte para que dejes de pagar el precio regular. Así que si te quieres llevar estos mega descuentos para toda tu familia, quédate aquí que yo te voy a mostrar los códigos secretos que tiene la tienda para obtener muchísimos descuentos y dejar de pagar el precio regular. Mucho ojo porque me hacen mucho esta pregunta. Y la oferta solamente está disponible en línea. Así que si tú quieres aprovechar, quédate aquí que te voy a mostrar. Así que solamente vente directamente a mi biografía aquí en TikTok. Dale click a este enlace. Si nos ves desde Instagram, aquí también encuentras el enlace. Una vez que le des click, te va a desplegar el menú. No olvides deslizar hacia la parte de abajo y seguirnos en Telegram para más ofertas de Amazon. Así que bueno, vamos a ir aquí donde dice CAP más de 90% de descuento. Y aquí préstame mucha atención. Vas a entrar aquí donde dice extra 50% de descuento en clearance. Tú puedes entrar a la opción que tú quieras. Mujer, hombre, niños, niñas, toddler girls, toddlers boys, baby girls, baby boys. Tú decides. Solo asegúrate que la ropa que coloques en tu carrito diga extra 50% de descuento al momento de agregar en el carrito. Desliza hacia la parte de abajo donde dice Enter promo code y coloca el código GF bonus. Está este código también GF grade, pero esto solamente aplica para selectos productos. Así que una vez que aplicas tu descuento, chécate nada más de 400 dólares que iba a pagar. Me toca pagar solamente 88 dólares. Pero eso sí, tienes que correr porque las tallas están volando. Las tallas están volando. Perfecto.